Gran movilización de los cuerpos de seguridad de la policía de Guadalajara y policía estatal se generó durante los últimos minutos de la noche en calles de la colonia Río Verde en el municipio de Guadalajara. Sobre la calzada Juan Pablo II, el cruce con la avenida Juan Quín Amaro, un hombre de una edad aproximada entre los 30 a 35 años, fue agredido con objetos contundentes y disparos en sus extremidades. Como primer respondiente quedaron a cargo elementos de la comisaría municipal, quienes una vez que corroboraron el reporte aseguraron el área y alejaron a una multitud de personas curiosas. Minutos después llegó la ayuda médica por parte de los expertos en primeros auxilios de la Cruz Verde, quienes en la escena estabilizaron los signos vitales de la víctima que además de presentar diversos golpes repartidos en el rostro y cuerpo, recibió al menos dos disparos en sus extremidades inferiores. En estado de salud reservado, fue trasladado al puesto de socorro más cercano para su inmediata valoración, pues este fue agredido en repetidas ocasiones con un bat de béisbol. Al corte informativo de las seis de la mañana, esta persona permanecía en una cama de cuidados intensivos, recibiendo atención médica de manos de los expertos de la salud. Sobre los hechos, en el lugar trascendió que sujetos armados llegaron hasta uno de los domicilios cercanos, en donde, a punta de pistola, amagaron a los moradores, presuntamente por un asunto de venta de drogas. En el lugar de los hechos, paramédicos estabilizaron los signos vitales de esta persona y trasladado al puesto de socorro más cercano. En la escena se recuperaron indicios que se documentaron en la carpeta de investigación y agentes de la Fiscalía del Estado se encuentran tras la pista de los responsables, reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal. Gracias. 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 Gracias.